¿Qué es lo que dice la B-Ball del Norte del Sur? Hoy estamos con un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un nuevo desafío de Aviador Campal y este desafío consiste en hacer daño a aviones o a la tormenta con pistolas, un total de 2000 de daño Entonces, lo primero es tener los desafíos que te los van a regalar cuando te loguees después de la actualización 8.40 Después tenemos que venirnos al modo de juego de Aviador Campal que tenemos para seleccionar aquí en modo de juego Podemos entrar en solitario o que si se nos rellene el equipo Lo más recomendable para este desafío es que entremos que se nos rellene el equipo Pero si queremos entrar en solitario, como ven, ustedes se pueden cambiar al asiento de pasajero e irle disparando a los aviones con la pistola como están viendo en pantalla que yo estoy haciendo Pero esto imposibilita la posibilidad de mejorarla de manera sencilla Porque esta pistola se puede mejorar para que nos dé un cañón de mano Como vemos, si le pasamos por un cofre, nosotros siendo el pasajero, nos puede mejorar las armas En este caso a mí me mejora la pistola Y la Desert Eagle es una muy buena pistola que puede quitar de 50 en 50 y tiene muy buena precisión Como ven aquí acabo de dar 3 tiros seguidos y doy un cuarto muy lejano De verdad es una muy buena pistola, tiene muy buen alcance Y de verdad que se las recomiendo totalmente para hacer este desafío de manera muy sencilla Recuerden que son un total de 2000 puntos de daño y tendrían completadísimo este desafío Y bueno eso fue todo por este video, antes de despedirme quiero darles las gracias Por esos 2760 suscriptores que ya somos Parecen pocos pero de verdad que a mí no me parecen nada pocos Quería recordárselos ya que me han dado muchísimo apoyo y de verdad que se los agradezco muchísimo Recuerda que puedes suscribirte si aún no estás suscrito para que no te pierdas de ningún video nuevo Deja tu like si te gustó este video y nos vemos en un próximo video Chao